Voy a estar jugando nomás con mi teclado, voy a tratar de ver si podemos ganar, este aparte no se va a utilizar el mouse, se que va a decir, so vamos a jugar Gears solo con el keyboard, y se que con este botón dispare, antes, pa que, con este botón hago pa que dispare, y voy a tratar de ver como nos va. Así que no voy a poder, ah, no, ok, 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 y ahí empezamos mal, oh, oh, ok, first kill, no, aquí se llegue, no, no pensé que me iba a matar de así de lejos, ok, nos tocó contra puro pro en esta partida, y nos tocó con uno que tenga, ok, nuestro doble, ojalá no se den cuenta que estamos para atrás, e hicieron un trade, nice, yo de venzo nomás corriendo alrededor del mapa, ok, buena, en realidad esto es más, es hard, oh, no, no me salió, ok, el beast best teammate es un trade, no, 88, no sé por qué, pero cuando estoy en las fights, por las escaleras, o los steps, no, no sé, pero mi bala nunca sale al 100%, siempre es, por decir, siempre da como 50%, nos están ganando por 4 kills, ya no se da cuenta, este con el arco, ok, si no lo hubiera bajado, yo creo que en eso me hubiera sacado un Kwan, todavía tenemos chance de ganar esta, creo, ¿Cómo lo matamos? Ojalá debe ser, no, chau chau, bro, imagínate que esa era nuestra suerte con arco, no, no tenemos chance de dar vuelta, no, de dos kills andamos de atrás, si la podemos, si podemos alcanzarlo, no, si juega así, si juega así como nomás de hacer rolling, si nos ganan, anda con 19, 20, chau, no puedo dispararlo, no puedo dispararlo, eso hubiera sido un kill, por atrás nos dieron, chau, muerto, muerto, el triplo, ojo, no me salga, salte de ahí, ok, ese es el que nos está alcanzando, por atrás, es que nos sigue por atrás, no creo que me mate el de atrás, nos mató alguien más, esa es buena suerte, no lo puedo creer, esta es mi primera vez haciendo esto, y vamos en primer lugar, nomás nos faltan dos, dos para ganar, tienen el boomer por acá, ok, uno más, un kill más, y es este wey, que nos está, Beard, matame, por favor, no, nomás nos falta, nomás nos falta, un kill, y por qué siempre nos toca este wey, oh, cha, digo, en serio no sé cómo gané esa, no la puedo creer, oh,